Música Música ¿Cómo dices? Música 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 Lo que nunca fue Y si no sentí amor Ahora sé que no fui yo Era el frío ¿En qué? Corazón Te busqué Nunca te encontré Y aunque te tuve junto a mí No te sentí La mitad y la mentira no es la verdad No pretendas Y aunque digas ahora Seguimos Amor a mí Es amor La vida de una promesa Y es algo real Que te engañan Palacras no me atraparán Y ya no Amor a mediante tu amor Amor a mediante tu amor No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Amor a mediante tu amor ¿En qué? No Sigo Amor a mediante tu amor Gracias por ver el video.